¡Hola! Mi nombre es Alejandra Díaz-Caso y soy de la Escuela Nomás de Moncloa. Hoy yo les voy a hablar sobre las figuras simétricas. ¿Alguien sabe qué es esta figura geométrica? No. Este es un cuadrado. Todos sus lados son iguales. Y son cuatro. ¿Alguien conoce esta figura? No. Este es un rectángulo. El rectángulo tiene dos lados largos y dos lados cortos. ¿Alguien conoce esta otra figura? No. Este es un triángulo. El triángulo tiene tres lados. Dos lados iguales y uno diferente. ¿Alguien conoce esta otra figura? No. Este es un círculo. El círculo no tiene lados porque está redondito. Aquí yo les tengo un dibujo que es de una casita. Entonces yo quiero que ustedes me digan qué figuras ven. ¿Qué es esta figura que ven aquí? Un triángulo. Muy bien. Y esta, esta, que son las ventanas, el sol y la agarradera de la puerta? Un círculo. Un círculo. ¿Y alrededor de la casa qué es? Un cuadrado. ¿Un cuadrado qué tiene? Cuatro lados. Cuatro lados. ¿Y la puerta? Un rectángulo. ¿Y el rectángulo cuántos lados tiene? Cuatro. ¿Dos lados? Cortos. ¿Y dos lados? Largos. Muchas gracias, espero que les haya gustado este video.